Vamos con una copa, con la copa de campeones, con la copa de los mejores juveniles, con la copa donde juegan Barcelona, Madrid, España, muchos equipos y las futuras promesas de nuestro fútbol español. Vamos a empezar por un partidazo con el Real Sociedad, con la Real Sociedad Sporting, que bueno, que ha comentado... Chicos, entre 16 y 18 años. Juveniles, juveniles en tres categorías, primera, segundo y tercer año, y es una meta de gol de Mera, que Cristóbal Soliano nos puede apoyar, porque ha sido el que ha comentado este partido junto con Pablo García Cuervo, y este es un gol también de Tillo, como a Serrano, a la defensa a Serrano, para poner el 2 a 0, y se detiene prácticamente el partido, Cristóbal, que luego en la Real casi da la vuelta. Sí, ha apretado mucho al final el marcador, pero la verdad es que no, el Sporting ha sido justo vencedor de la eliminatoria, y por mucho que lo ha apretado al final, pero no ha puesto en apuros reales al Sporting. Este es el tercer gol, lo marca Raúl López, además de la parte, sí, muy bien, y bueno, ya veremos luego, os voy a traer las mejores celebraciones, ninguno baila, pero bueno, ya son hombrecitos, ya son de 16 y 18 años, y ya tienen celebraciones particulares, este es el primer gol de un delantero que ya voy a señalar, se llama Iker Hernández, va convocado con la selección española sub-18, es muy bueno, y ahora os comentaré que puede ser el futuro meocodro de la Real Sociedad, muy buena la jugada por banda del lateral, y con la cañita de pescar estuvo Iker, para marcar el primero de la Real Sociedad, que luego, y para Aguirre, en el minuto 82, marcaría el gol de la Esperanza, que luego no pudo ser. Vamos con más partidos, y bueno, también vamos a destacar este jugador, lo comentaba antes, Iker Hernández, miocodro, es el entrenador del filial, ya le tiene puesto en mente para su futuro, para el futuro año que viene, y bueno, esa celebración la destaco un poco, porque con 17 años te metes la pelota debajo de la camiseta, y haces un corazoncito, yo no sé, que el chaval ya está aquí ya con tan frontera, a lo mejor es su madre, puede ser, pero bueno, eso lo ha visto en televisión, seguro, un jugador con mucha calidad, con mucha velocidad, ha visto a Cristóbal Soria, sobre todo, muy contundente por el balón aéreo. A ver, si no, 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 venga. Este es el Real Betis Barompié, Cristóbal, ¿no? Sí, seguro, de rojo y blanco, seguro. Valencia-Sevilla. Valencia-Sevilla, 0-1, este chaval, muchísima calidad, te he mencionado a Alex, se la pone el portero, pero el lanzamiento es muy bueno, y veremos que la segunda falta, el segundo gol, también es un centro muy bueno de García, mucha calidad. Sí, es un futbolista que ha puesto todas las jugadas de estrategia, todas las jugadas a rompar al, las ha votado él, y las dos primeras que toca se meten para dentro. Otra vez, jugada ensayada de García. Esta no es la repetición. No, 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 es otra. Es otra, y es Medina. Cristóbal Soria tiene que echar la bronca a todo el mundo. Es el otro, pero no, 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 no. Me parece que es de la misma, en la repetición, es otra, ¿no? Sí, es un gol, el segundo gol de Sevilla, que lo marca Medina, el central del Valencia en propia puerta, 2-0, se ponía el conjunto de Sevilla, y vemos aquí, comía a marcar el tercero, una aceleración un poquito fea, porque vaya con el paso, se da, el jugador de él, Sevilla, Morillas, contra el poste, ya le pasó un jugador del raño alecán esta jornada en primera división, a Robert, hubo que ser retirado, un golpe muy duro, pero bueno, por lo menos, sirvió para marcar el segundo. Por lo menos, por lo menos, esto es una aceleración. Le duele bastante menos. 0-3 se ponía a Sevilla, todavía tenía capacidad de reacción de Valencia, así lo iba a demostrar, y vamos a ver el primer gol del conjunto valencianista, que lo marcaría Cantavía, vamos a verlo ahora, después de esta repetición. La ha jugado otra vez por la banda zurda, el centro atrás, y Cantavía con ese golpe, con la zurda, marca el 1-3. Eso te voy a decir, hay que recordar que Valencia, incluso a falta de 5 minutos, falla un penalti, que lo pudo haber acercado más en el marcador, pero bueno, al final se queda en febrero de la numérica también de Valencia, y Sevilla a punto vencedor de la eliminatoria de la misma. Bueno, pues estos eran los dos primeros... El menor no es bufanda. Eran los dos primeros equipos que pasaban a las semifinales de la Copa de Campeones. O sea, Sevilla-Sporting es uno. No, todavía no, Sevilla-Sporting no, porque se van a cruzar con los otros, eran los que se ven clasificados, esta mañana para semifinales, este es otro partido, es el partidazo, porque es un derby catalán entre Barcelona y Español. Vemos la jugada perfecta y el gol de Bagunski, un juvenil que unjo, la profesión que tiene este futbolista, también Don Wu, que también juega en el Barcelona B, el jugador delantero. Y os quiero destacar a un futbolista de Barcelona B, porque seguramente Onésimo lo conozca, se llama Grimaldo, es un futbolista que va a la topo, en el lateral izquierdo, ya ha debutado en la segunda división, y este es el primer gol del Español, con un poco de fortuna, porque se la lleva de rebote, y es quien aprovecha el gol, aquí lo vemos como una borbolilla. Se ha decidido en la frontera con dos, un gol de Jafar, fíjate que pasa, que pasa el más bueno del jugador del Español, a Jafar que está peleando y luego ha hecho un tercer gol, y quedaría un tercer gol, quedaría el tercer gol de Jafar, está la repetición del gol, en el minuto 110, ya para sentenciar el partido, el Barcelona se quedó con un jugador menos, se quedaría fuera del torneo, no pasaría a la siguiente ronda, y el tercero llegaría con este, el regate perfecto de Jafar, y destino de una manera espléndida, para ser el tercer clasificado, para las semifinales de la Copa de Campeones, que en miércoles vamos a poder disfrutar, aquí en la televisión del Deporte, en Marca TV, el español, y vemos aquí, esta es la expulsión, por el Barcelona, Benésimo quizás, se ha dado cuenta enseguida, el palo quedado, ¿verdad? No, pero este era el segundo, ya ves, el segundo, el 2020, ya, Grimaldo le habían hecho muy pronto. Vamos con el partido del Atlético de Madrid, y tu equipo, Enrique, en la zona deportiva Las Palmas, ¿es el equipo de Mena, el Atlético de Madrid? Sí, el equipo Oscar Mena, un jugador también. Empezamos muy bien en Las Palmas, los 10 primeros minutos, 2-3 paradas, de un muy buen partido, de un muy buen partido, que tiene el Atlético de Madrid, y con el otro partido, el mismo parecido, hay el mismo. El gol de Tomás, delantero del Atlético de Madrid, pero Benésimo, quiero que le expliques a la gente, cómo juega el número 10 del Atlético, que se llama Oliver, en su casa, de futbolista. Este es el lado con el cholo, ¿eh? Este Oliver fue el que viajó el otro día, viajó el otro día, hasta fuera, hasta fuera de la lista. Una capacidad para conducir la pelota, mucha calidad, hay entre líneas, la verdad que ha hecho... Eso es un poco, un gran compañero ganador, es un partido, un partido más, pero por el perfil físico. Y no creer que no lo quiera, pero no lo quiera, sería más enciva, muy parecido en ese sentido a la víctima. Este sería el cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, y las palmas se quedaban afuera. Y ya tenemos los cruces claros, para el miércoles, que lo vamos a ver en marca TV. Y vamos a ver lo que los dos quieren enseñar. Aquí no hay bailes, aquí hay celebraciones. ¿Qué hay siempre en la Copa de Juvenil? Las madres, no pueden salir las madres, celebrando. Los gores de Eusipo tampoco, la frustración, los malos gestos que han tenido, por ejemplo, los jugadores del español, al celebrar ese gol, los corazoncitos, que lo ganan en la tele, eso lo han visto a Di María. Muchas celebraciones curiosas, vamos a ver también la de Iker, esta es la de García, jugador de Sevilla. Ningún gesto, Cristóbal de García, muy bien, simplemente el abecito. Eso está enseñado aquí. Eso está en la cartera de Sevilla, trabaja muy bien en ese tipo de situación. Muy bien, las semis. Las semis a las 5 y media de la tarde, podemos ver el Sevilla Sporting, y a las 8 el partidazo entre Atlético de Madrid y Español. Ahora, vamos a ver.